Si estás en el grupo de las personas que están buscando trabajo o han pensado cambiar de proyecto y piensas que quizás el sector inmobiliario pueda ser, no dudes en venir a esta oficina antes de decidirte por alguna de ellas. Seguramente que encontrarás gente estupenda con la que trabajar y yo, puede ser una de ellas. Y si eres una persona que quiere comprar o vender, por mi parte lo único que te puedo ofrecer es sinceridad y responsabilidad.